La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Si quieres sentir la dulce presencia de Dios como yo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Aquí está el pueblo de Dios, buscándole el poder. Aquí está el pueblo de Dios, buscándole el poder, y el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí está el pueblo de Dios. Buscándole el poder, aquí está el pueblo de Dios, buscándole el poder, y el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que te toque, que te toque, que te toque a mí, y dejando que te toque, y dejando que te toque, dejando que te toque el Espíritu de Dios. Y dejando que se toque, y dejando que se toque, con esta noche se toque, el Espíritu de Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Sigue contigo con Dios! ¡Gloria que vamos! Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema y quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema y quema, el Espíritu de Dios. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema y quema, que quema, que quema, el Espíritu de Dios. Y dejando que se toque, y dejando que se toque, y dejando que se toque, el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Diga contigo! ¡Arabado sea, Dios! ¡Eres el disertador! ¡Eres el disertador! ¡Eres el disertador! ¡Eres el disertador de maravillas! ¡De prodigios, de señales! ¡Eres el Dios, a quien yo voy! ¡Y el que da todo lo que yo necesito! ¡Diga contigo, gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Y me disión, me ni a llevar, y sin ella no me voy. ¡Ober, misане, Dios, me ni a llevar, y sin ella no me voy! ¡O Bear me, Señor, de tu gran poder! ¡Oh Bear me, Señor, de tu gran poder! ¡O environment, yo, me ni a llevar, y sin ella no me voy! ¡O meter, Dios, me ni a llevar, y sin ella no me voy! En ella no me voy, orante en paz, Señor, de tu gran poder, orante en paz, Señor, de tu gran poder. En ella no me voy, orante en paz, Señor, de tu gran poder, orante en paz, Señor, de tu gran poder. Orante en paz, Señor, de tu gran poder, orante en paz, Señor, de tu gran poder. 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 gloria a Dios gloria a Dios bendiga a los hermanos felicidades gracias gracias al Señor aleluya gracias al Señor amén